Esto es muy preocupante. Una joven universitaria de sólo 22 años denunció que cuatro policías la ultrajaron. Esta estudiante participó de una fiesta junto a los agentes, quienes le habrían puesto algo en la bebida para dejarla inconsciente. Yo me siento afectada por todo esto. Tal vez haya mujeres que han sido de la misma manera ultrajadas y no lo han denunciado. Yo quiero que se haga justicia. Se encuentra con el alma destrozada luego del traumático momento que le tocó vivir. Esta joven de 22 años denunció haber sido víctima de violación sexual por parte de cuatro suboficiales de la policía de Ica. La estudiante de derecho, a quien llamaremos Pilar, cuenta que fue a una fiesta con una amiga en la casa de los policías. Ellos empezaron a beber licor cuando de pronto algo pasó con ella. Estaba con el vaso, yo lúcida de mí y de pronto ya no me acuerdo nada. Todo se me nubló supongo y caí. Pilar despertó desnuda y vio a los policías cambiándose. Según ella, los suboficiales que la violentaron son Carlos Alberto Díaz Torres, de 24 años, Giancarlo Paolo Villegas Aranguren, de 27, Densi Alejandro Castilla Fernández, de 24 años y otro policía aún no identificado. De repente, ahorita no estoy yendo a la universidad. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me pueda pasar algo. He estado recibiendo llamadas telefónicas, pero de celulares desconocidos. Ahora espera una pronta respuesta de las autoridades para obtener justicia ante este lamentable suceso que le toca afrontar.